A Robin, tenemos un Robin contra un Little Mac, un match que rara vez se ve, de hecho, muy rara vez se ve. Pero pues hoy lo vamos a ver, hoy lo vamos a disfrutar, de hecho ya es Winner's Quarters, eh, así que pues va a estar difícil la situación. Ahí utilizando los tilts para mantener a Robin en el aire, pero se le escabulle, tratando de evitar ser quemado por ese Artfire. Y ahí Disako buscando los jabs, pero es castillado ya, con un 76% de daño ya empezando la partida, con esos castillos que ha tenido Big Papa, muy bien hecho. Vamos a ver si regresa al stage, y sí, regresa, con un suspiro ahí, regresa. Ese down till que tiene Little Mac, es muy conviable para cualquier otro especial que tenga. Ahí vamos a ver si Disako castiga ese Upbeat de parte de Big Papa y lo va a castigar, vamos a ver si regresa. Simplemente Big Papa prefirió comerse el daño a hacer alguna cosita que pues lo gimpeara prácticamente. Y ahí, este, vemos el KO cargado de parte de Disako y de parte de Big Papa y tiene que tener cuidado y se lo gasta. Se echa para atrás Disako porque sabía que era lo que venía, eh, el KO. Sí, pero pues ya aquí, este Big Papa teniendo ventaja por el momento contra Disako, ahí ya con 76% del daño, 89, 93. Ahí, este Robin jugándole al Edward Cullen, absorbiéndole tantito la vida a este Big Papa, pero pues todavía no, esto todavía no termina para nadie. Y lo bueno, una ventaja que tiene Little Mac es que es muy rápido, o sea, es demasiado rápido dentro del escenario con esos dash. Tal vez no tenga rango, dicen muchos, porque la verdad, esos smashes que tiene alcanzan demasiado bien. Pero cuando menos lo esperas, lo tienes ya en tu cara ahí, dándote de golpes. Eso es ya bien hecho por parte de Big Papa, ya con el segundo stock de Disako ya 90% de daño, tiene que tener cuidado, uy. Ok, esa espada simplemente le dio un toquecito y pues lo mandó a volar, eh. Lo banearon de la liga simplemente por doparse con toques eléctricos, eh. Qué triste. Ahí Ditaku con el combo empezando en el grab. Ahí poco a poco queriendo hacerle daño a Big Papa, pero Big Papa todavía le mete presión, quiere meterle presión. Ahí queriéndole romper el escudo, simplemente está esperando el momento en el que el miedo le juegue Churiko a Ditaku para meterle ese smash tan poderoso que tiene Little Mac. Y además que tiene de las mejores armas del juego, eh. Sí, así es, sabemos que Little Mac, aunque sea un personaje low tier, tiene cosas que le ayudan bastante, pero vamos a ver cómo lo logra manejar, uy, va a regresar, sí, regresa todavía Big Papa y regresa matando, bien hecho por parte de Big Papa. Uno, dos y a la lona, así de simple. Vamos a ver si aquí Ditaku va a revertir la situación, que tiene el chance aún de hacerlo cargando y el Thunder bien, pero no lo va a conectar ese... Buscando el down smash, escapándosele a Ditaku, ahí lo tiene con esa cadena de jabs, simplemente metiéndole miedo por el KO, eh. Y ahí parreando muy bien, uy, bien hecho, muy bien hecho por parte de Big Papa, Ditaku ahí, igual, manteniendo bien su spacing, pero pues sabemos que Little Mac es un personaje rápido y cuando menos te lo esperas, ya, lo tienes ahí. A mí se me hace que le metió miedo, porque nada más, corrió para atrás, así, corrió, hecho una máquina y vámonos, pum. Le dio el gancho al hígado y ahí quedó. Así es, y vamos a ver a qué escenario se van a ir, si Ditaku se va a quedar con Robin, ahora pues seleccionan a Taunet City, vamos a ver en qué le beneficia a su personaje. Ditaku yo creo que sí se puede quedar con Robin otra vez, aún le va a tener fe a su esperanza y así es. Y por parte de Big Papa tenemos a Little Mac, vamos a ver si se lo dio a Big Papa o si Ditaku puede revertir la situación o puede hacer comeback. Acuérdate, en Comeback with Trust, así que vámonos a Taunet City y ahí una vez más Big Papa tratando de entrarle a ese Robin, castigando a Tiltazos, de hecho, los tienes de Little Mac son, este, no tienen mucho poder, pero sí son, este, si no combo starters, buenas conversiones, buenas conversiones. Aquí ya vamos a ver, ahí haciendo daño poco a poco Big Papa, uy, ese Dauntil para, ¿qué fue? el Side B? Dauntil para Side B, ¿eh? Bien hecho su parte de Big Papa, o sea, estaba mostrando que Little Mac no es un mono feo, pero vamos a ver si aprovecha la situación de, uy, Ditaku parece que sí lo aprovechó muy bien la situación de movimiento de plataformas demasiado bien. Y ya esta situación está un poco más pareja, creo que no sé cómo la veas tú. Como dices tú, ya está más pareja porque pues aprovechó el error, ¿eh? Dice, te quedas parado y te quedas en la plataforma, de una forma no te voy a dejar regresar. Ah, sí, yo lo aprovecho y yo te quito el stock, ahí con ayuda del stage, pero vamos a ver ya, este, a Ditaku teniendo la ventaja, vamos a ver si regresa o lo pueda, no lo guimpeó, este, Ditaku esta ocasión. No lo guimpeó y pues simplemente le pegan las patas tanto que, y le apestan tanto que hasta cuando le pegas arde, ¿eh? Mmm, patas. Ahí está tan de utilizar el Key-O, se le escapa con el smash y vámonos, ¿eh? Otra vez, gancho al hígado, pero pues ya está el round 3. Aquí ya tenemos ya la última stock de Ditaku, puede ser que ya de set, pero ahí poco a poco, poco a poco ya entrando a Ditaku, entrando con esos proyectiles y entrando muy bien a ver si logra guimpear a Little Mac y el counter lo regresa bien hecho. Me parece que Big Papa ya tiene bien medido que le van a llegar por arriba, así que simplemente solo se espera a que lleguen, hace counter. Sí, sabe que su personaje es el quimpeado y dijo, ah, pues usa counter y regresa, no hay problema por mí. Y una vez más hay lectura de Ditaku para Big Papa dejando las cosas simplemente en una ventaja numérica, ¿eh? Uy, ahí regresando Big Papa, pero haciendo daño, o sea, mucho daño, vamos a ver si ya puede emparejarle a Ditaku en esta ocasión, que tiene chance de hacerlo, ahí tiene la ocasión y regresa muy bien Big Papa. Hay que, queriéndole aventar un libro para tratar de pegarle a Big Papa, pero pues no tiene y es Elwin, se le está acabando, así que pues en cualquier momento se le acaba y no regresa. Aquí vamos a ver cómo logra manejar la situación entre los dos. Ahí Ditaku lanzando sus proyectiles para mantener a este pequeñito ahí alejado lo más pronto que pueda. Al pequeño Mag lo mantiene a distancia utilizando el Thunder y el Arc Fire. Dice, si se me acerca por arriba, meto Levinson o meto cualquier otra cosa para evitar que regrese. Ahí lo está teniendo, le alcanza Sniper, pero... No conectó, le quiso aventar ese librito diciéndole ya vete, pero no lo conectó. Y le quita el Keyo, le quita el Keyo Punch, así que pues la situación puede estar bastante peligrosa para Ditaku y se va. Big Papa se lo lleva, bien jugado por parte de los dos, muy bien jugado por parte de los dos. No voy a decir que Big Papa lo espirroneó porque pues no terminó tan rápido, pero sí conectó varios castigos muy contundentes que dejaban a Ditaku en situaciones comprometedoras. Y sí, por parte de Ditaku tratando de mantener así alejado a Lero Mag lo más que podía con esos proyectiles, que sí lo logró en ocasiones, pero que tuvo muchas ocasiones para limpiarlo, pero pues regresando de manera rápida a Big Papa no lo pudo hacer. Ahí te va, ¿eh? Cuando un Mag te gana en torneo a un top tier, ¿acaso no lo viste venir? ¿Acaso no lo viste venir? Así es. Y pues vamos a ver quién seguimos aquí teniendo en la Choza de Pequeñines. Está muy, muy interesante. Como dije, la Choza de los Pequeñines es un lugar bastante interesante para todos. Todos, y pues hay mucho nivel todavía que ver, ¿eh? Tanto con las waifus, con la Choza, con todo. Así es, en Smashfest sabemos que es un torneo lleno de nivel. Los mejores torneos que tenemos aquí en el país, de hecho. Y nos da mucho gusto que nos vea. Y el primer...